¡Buenotetes! ¡Aquí estamos en Apsu! Sinceramente, si les digo completamente la verdad Estoy grabando esto porque no tengo vídeo Osea, de verdad Me he quedado sin vídeo, me he quedado flipando Es como, el vídeo que subí la semana pasada Bueno, no sé si han visto la pestaña de comunidad Que ahí es donde... Ahora estoy publicando todo, no tanto en Twitter Sino en la pestaña de comunidad Eh... Uh, que chulo Por aquí yo no puedo pasar, ¿no? Bueno, también, si yo estoy... Nah, eso... Eso me acaba de decir que no Pero, básicamente, pues eso Osea, en la pestaña de comunidad, por si no han leído Eh... Iba a subir este vídeo que estoy grabando La semana pasada, pero es que no me dedico Tiempo a grabarlo ni nada Osea, si me estaba... Con el estrés y todo esto No podía Igual creo que ya estamos terminando el juego Una ballena Luego voy diciendo lo que estaba diciendo antes, pero... ¿Qué tipo de ballena es esta? Osea... Osea... Yo no estoy pulsando nada Solo puedo mover la cámara Uy... ¿No me puedo unir? No me puedo... No me puedo... No... Dios, que hermoso Buah... F por P... Bueno, acaban de atravesar... Ah... Dios, ballena... ¡Oh! ¡Pero que ballenas son! No puedo moverme, ¿no? Ah... Solo arriba y abajo No... 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 Me comen... Me comen... Ah... Vale, no... Joder... Hola... Sí... Soy yo... ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras? estabas... No... La verdad... ...que el relajarme... ...que único me relaje de esta forma... No me das que me sueltas aquí. Si, me sueltas aquí. Lo que iba diciendo es que yo iba a subir este video antes, pero... Que no he podido, y realmente no es que pueda ahora mismo demasiado. No es que ahora mismo pueda demasiado estar grabando. Pero creo que voy a intentar grabar todo lo posible hoy. Para subirlo durante esta semana, porque yo voy a estar ya con exámenes finales. Y mi objetivo es intentar evitar que... ... vulgar es subterráneo. Que grueso. Siempre quise ver algo de esto. Porque son peligrosos, en teoría. Por el tema de calor y... ... todo, básicamente, todos los vapores que sueltan. La tonalidad de acá cambia en un... ... un cacho, ¿no? Ese piano que está tocando... ... ah... Si, creo que es una bomba, pero bueno. Vamos. Vamos a probar. Y como se nota que el juego está hecho para... ... gente curiosa, ¿eh? Que si... ... que no estoy pasando por ti. Estoy yendo hacia... ... a ver si encuentro... ... raro esta zona, ¿no? O sea, es como la zona mágica está extrañada. Bueno, por lo dicho, o sea... ... voy a intentar grabar todo lo posible hoy. Es decir, hoy... ... ahora mismo estoy grabando esto. Luego creo que me pongo a grabar... ... mmm... ... así que no les dije por qué... ... por qué no he podido grabar. Y es un poco por... ¡Ay, qué chulo estos peces! ¿No? ¿Cómo se llaman? Pez víbora. Está chulo. Me preguntan si los peces... Uff... Estos peces también me encantan. Quimera. Se llaman quimera siendo tan bonito. Pues esta zona es muy grande. ¿Un calamar? ¿En serio? ¿Un calamar gigante? Bueno, muy gigante yo no lo veo hoy. Y de repente vemos el... ... calamar ahí... ... grandísimo. Supongo porque es el bebé o algo. ¿Qué hace? ¡Ah! Curioso. ¿Y cómo se llaman estos peces? Pez ballena... Bueno... ... un poco raro el nombre. ¿Qué? ¡Ahí hay cables! ¿Pero es borrón... ¿Por qué borrón y cuenta nueva? ¡No! Los chistes malos nunca se me van, eh. Voy a salir de este modo. No, espera. Salir. Salir. Quiero salir. eso es una música interesante que si no voy a ir por ti esto no me puede hacer nada aunque tengan eso no quieren morderme lo que me sorprende son estos esqueletos de peces enormes a ver para ambientacion esta simplemente tomo teri ay que raro bueno todos los peces bajo superficies así super profundas son rarizos ese si que es casi me lo como ese si que casi me lo como ah lo inhiben oye pero ahora que lo pienso también cambio la estética si antes era como muy egipcio hola cangrejito hola cangrejitos y pulpo no se que es eso hola pero y estan desactivas totalmente pues si no explotan ni nada el pulpo modo ataque pulpo tactico muy extraño esta zona general tengo las profundidad eso es un trilobite acaba de haber un trilobite lofiforne ah los peces estas que engañan eso no es un trilobite osea les pongo una imagen de al lado de un trilobite eso es un trilobite si alguien me puede decir en los comentarios que tipo de pez es o que es lo agradecería la verdad no te acerques no te acerques no te acerques uy que agresividad que quiero ver si porque es que esta zona me parece super grande en comparación a las otras tiburón duende esto ya lo vimos antes no? por cierto este lado en teoría no lo desactivé lo dije aquí seguro que hay hola se esta acercando porque esta cerca que susto me acaba de pegar tio vale tienen mayor ranko de lo que pensaba tengo que pasar como ahora no pero por aqui como pasa? ah vale por arriba esta nada no es que por arriba este mas suerte es que hay un punto donde no estan al lado uno del otro vale y eso es lo que estaba buscando por la ansia me da un poco bastante mas rollo es que te juro que raro me da mi que el tiburón no lo sacamos nosotros pero me da mal rollo porque no es que simplemente hacer una revisión rápida a ver que hay por aqui afuera que creo que es lo que miramos antes por aqui arriba no miramos eso si puede haber un autilus esto tampoco hay robots tampoco hay robots es que repito osea esto es como una zona de otra tecnologia de otra raza al final pero si tenia mas rango de lo que he pensado osea yo he estado a punto de explotar varias veces que son esos? voy a meterme en el humo que son esos? estas peces no las vimos antes algo por aqui arriba no se Yo creo que me acompañan, por fin, por fin me acompañan, pero acaba de sonar uno y me da ruido, porque suena como una energía extraña, uff, vale, que susto dios, creo que por aquí puedo pasar perfectamente, que susto, que me salto, de susto salto, ah, nautilo, estás bien, quieres ayuda, no, no, venga, aunque me has intentado comer varias veces, pero, estás feliz, tiburón feliz, tiburón feliz, bueno, por lo menos ya no, no, a ver, antes no nos quiso comer, pero como que nos metió un poquito de miedo, oye, no te metas aquí, que si no, algo así, hay nada más, entiendo, entiendo, o sea que por ahí había un easteres jugado, pobresito, teóricamente nos falta el Kraken, voy a decir, el calamar gigante, no, o sea, en su momento vimos que el siguiente tendría que ser un calamar o algo, maldita, puedo apoyarme encima del día, porque me hace muchísima ilusión, el calamar gigante, se los dije, hola, me encanta porque me estás mirando a lo que haces, puedo direccionar tampoco, bueno, estás atravesando eso, nada solo con eso, nada solo con eso, dios, que bonito acaba de hacer eso, bueno, son, opa, tan bonitos, de verdad, me estoy confundiendo con los controles, hola, me uno de nuevo porque no encuentro las ballenas, si las encuentras avísame, a ver, la verdad es que, vivir entre, entre todo esto es un polio, ah mira ahí hay un tiburón, hay cambio de color, no sé si lo sabían pero, es verdad que los calmares, creo que eran los calmares, cambian de color, hacen eso para comunicarse y tal, tengo un sistema de comunicación complejo incluso, a ver que peces hay, ¿estará la ballena? es que estoy escuchando ahí una ballena de fondo pero claro, no sé si, ¿estará la ballena? uy SP, y este que está tan arriba, sable negro, no hay tanto, el mini calamar gigante, ñam, ahí te puedes comer, ñam, ay las medusas, no me había fijado, medusa luna, me encanta porque muevo la cámara y se vuelven difusa, ahí están, ahí están, pespíbora, sable negro, no, venga, quiero moverme, mmm, luna pero chiquita, luna pero, más grande, nautilo, ah nautilo en español, yo se hubiera dicho, pez hacha, me gusta mucho el diseño, sable negro, creo que voy a salir, porque aprovechando que tenemos las ballenas al lado, como, pero si las ballenas están aquí, no, ah, hay dos calamares, ah, ahí están las ballenas, están más arriba de algo pensado, como pueden vivir tantos animales tan grandes, uno al lado del otro, ah, no es una ballena, es un cachalote, vale, vale, estos no viven aquí, se nos van pasando, cachalote, holi, que tal, me encanta porque me parece una carita, desde ese lado, o sea, mira, 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 me encanta porque aquí están, de pana, les miro y a ver si empiezan a mover, pero, a ver, a ver, ahí parecen que están de pana, pero creo que esa es su, bueno, esa es segurísimo que es como su nariz, porque, eso es su boca, así que parece que me están mirando ahí, hola, me encanta porque me estoy torciendo el cuello para mirarte, eh, ay, en Nautilu, que no lo había visto, bueno, otro para la colección, yo me puedo, espera, 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 yo quería ver si tu, uy, si, pobrecito, tu vas a comer otro, pero yo no te voy a dejar, nooo, bueno, para seguir y te voy a dejar, eh, pues creo que ya, ya terminamos con esta zona, no, 22 minutitos y tal, yo creo que grabaré otro vídeo más, no sé si dividir este en dos, o grabar otro vídeo como tal, ay, el calamar es rojo, el calamar rojo, ah, que me puedo apoyar, he pensado que eran tan chiquititos que no podían, si quieres acompañar, vamos, no quieres, vale, con neblina, que raro todo, en, en fábrica o algo, eh, bueno, igual creo, que lo voy a ir trazando por aquí, si el siguiente capítulo no dura, nada, no me ha parado todavía, bueno, suscríbanse, dale a like, síganme, en, no sé, aquí, en más, en twitter, donde se dé la gana, que ahí es donde no, publico completamente todo, bueno, la comunidad, ya saben que sí, así que, chao, Dale a like y suscríbete Comparte el video Dale a like y suscríbete Comparte el video Voy a intentar meterme por aquí Vale, ahí vale, vale